Existen tres factores que debes tomar en cuenta para administrar tu página de empresa en Facebook. Hola, te habla Oscar Moreno de AulaWebmaster.net y esos tres factores son los siguientes. Uno, plan de contenido. Dos, calendarización. Y tres, programación. Ahora vamos a ver en qué consisten cada uno de estos puntos. Es la información que vas a estar publicando en tu página de Facebook. El objetivo es que crees un canal de comunicación efectiva que le ayude a tus clientes a conocerte de una mejor manera. Tu negocio, productos o servicios. Existen diferentes maneras de hacerlo. Yo te voy a dar cinco ideas para que tomes nota. Preguntas frecuentes. Hay preguntas que te hacen tus prospectos y tus clientes y que esas, la mayoría de las veces, se parecen mucho o son iguales. Haz una lista de las preguntas más frecuentes que suelen hacerte y transformalas en contenido para que puedas publicarlas en tu página de Facebook. Esto va a ayudar muchísimo tu comunicación con tus clientes porque les estás facilitando el conocer tus productos y servicios. Una de las herramientas que cada vez son más efectivas para aumentar tu credibilidad y confianza con tus clientes y prospectos son los videos. Crear videos y las ideas para crearlos son infinitas. Te voy a dar tres ideas. Puedes crear un video en donde tus empleados se presenten, digan cuál es su función y cómo los pueden contactar. La otra, apóyate de las preguntas frecuentes y crea videos de preguntas y respuestas. Estas le van a ayudar muchísimo más a tus prospectos y a tus clientes. Otra idea de video es que puedes pedirle a tus mejores clientes que si pueden dar un testimonio pequeñito y esto es todavía más efectivo porque una persona completamente ajena a tu negocio o a tu empresa está hablando de cómo se benefició de ti, de tus productos o servicios. Utiliza las fechas de ocasión a tu favor y crea contenido que sea o que se relacione de una mejor manera con estas fechas. El día de la amistad, el día del trabajo, la semana santa, el día de muertos. Si crees o ves que no se adecua tanto a tus productos o servicios, sí apóyate de las que sean más relevantes. Navidad, año nuevo, semana santa, etc. Crea contenido que no tenga nada que ver con lo que tú ofreces. En realidad las personas no entran a Facebook para ver lo que estás ofreciendo. Ellos entran para platicar con sus amigos, para ver sus fotos, para ponerse de acuerdo con otros, para ir a una fiesta, etc. En realidad entran a Facebook para pasarla bien. Y es importante que tú también crees contenido que sea a veces cómico, que sea alguna frase que le ayude a pasar un mejor momento, etc. Este tipo de publicaciones son muy necesarias porque le dan un tinte, un matiz mejor a tu página de Facebook. De acuerdo a tu negocio, crea una guía, un reporte, tus mejores tips, tus mejores consejos, las tres, cinco o diez cosas que deben evitar sobre esto o aquello, sobre alguna acción muy concreta que esté relacionada obviamente con lo que tú ofreces. Entonces, usa un editor de texto como Word, por ejemplo, publica este reporte o guía o lo que sea que hayas hecho en PDF y regalaselos a tus fans. Regalaselos a tus fans. Ellos van a estar muy agradecidos con este tipo de ayuda. En una hoja de cálculo de Excel vacía todas las publicaciones que creaste y distribúyelas a lo largo de mínimo 30 días de un mes. Eso quiere decir que mínimo debes tener 30 publicaciones. Lo ideal es que tuvieras 90 publicaciones, 3 publicaciones para cada día. Pero lo mínimo son 30 publicaciones, una diaria. Y distribúyelas y asígnales también una hora. El día y la hora y la publicación. Con tu hoja de Excel lista con tus publicaciones, vas a tu página. Yo voy a usar ahorita esta página. Vas a tu página de Facebook y comienzas a publicar. Comienzas a programar tus publicaciones. Esto lo puedes hacer de diferentes maneras. Hay incluso sitios que te ofrecen este servicio de manera gratuita. Pero en esta ocasión vamos a usar el mismo Facebook. Tómate de 20 a 30 minutos, poco más, poco menos. Prográmate para comenzar a hacerlo. Y que programes tus primeros 30 días. Entonces voy a decirte cómo hacerlo. Mi primera publicación programada. Una vez que haces esto, aquí tienes un reloj. Da clic en el reloj. Aquí en el calendario eliges la fecha. Por ejemplo, lo voy a poner para mañana sábado. Y aquí agrego a una hora. Lo voy a poner para las... Lo voy a poner para las 10 de la mañana. Te lo maneja como por 24 horas. Voy a ponerte aquí, por ejemplo, si quisiera que fuera a las 11, lo pongo a las 23 horas. Entonces lo voy a poner a las 10 de la mañana. Y por esto que está aquí, no te preocupes porque Facebook usa la geolocalización. Y con esta se da cuenta cuál es el horario que tú manejas. Una vez que pusiste la fecha y la hora, simplemente das clic en Programar y Facebook te la programa. Una publicación programada. Programada para mañana, a las 10 de la mañana. Y puedes ver esa publicación. Dando clic en el enlace que dice Ver Publicación. Y aquí está. Puedes editar incluso la publicación. Si algo te salió mal. Ahora ya sabes cuáles son esos 3 factores importantes. Si este video ha sido de utilidad para ti, implementa estos consejos. Dale me gusta. Compártelo con tus amigos. O con aquellas personas que sabes que también les puede ser de utilidad. Suscríbete a mi canal para más videos. Te ha hablado Oscar Moreno. Hasta pronto.